El 25 de mayo, si no me falla la memoria, la juez tercero de lo administrativo en la Ciudad de México resolvió conceder la suspensión definitiva y ordenó a la Secretaría detener la elaboración y distribución de los libros. Hay dos entidades que son Jalisco y Guanajuato que ya decidieron. A ver, una pregunta, Carlos Macera. ¿Ya dijo un juez o jueza hace cuánto tiempo? Desde el año pasado, una primera resolución. Luego, si no me equivoco, creo que en mayo, otra. Y luego ya ahorita en los últimos días se pica con la ley. Han sido varios amparos, pero digamos el más importante y sobre el cual hay una suspensión definitiva es uno que interpuso la Unión Nacional de Padres de Familia. Creo que otras asociaciones civiles lo han hecho también, pero digamos el más importante es el de la Unión de Padres de Familia. La Unión contra lo que dice la propaganda oficial no se opone a los libros de texto gratuitos. Eso es muy importante señalarlo. En las descalificaciones que el gobierno ha venido haciendo a la crítica, en este caso concreto a quienes se han amparado, se dice que son los enemigos de los libros de texto gratuitos que siempre ha habido. Como en 1959, se opusieron a la acción de López Mateos y de Torres Bodet. Eso es completamente falso. Quienes han presentado las demandas de amparo... De Marta Arriaga. Marta Arriaga es manero. Quienes han presentado las demandas de amparo han pedido que los libros se elaboren conforme a los programas de estudio vigentes. Es decir, los que han seguido un proceso de consulta y que han sido publicados en el Diario Oficial de la Federación. Eso no se había hecho cuando se presentó o se presentaron esas demandas y sigue sin hacerse. El 25 de mayo, si no me falla la memoria, la juez tercero de lo administrativo en la Ciudad de México resolvió conceder la suspensión definitiva y ordenó a la Secretaría detener la elaboración y distribución de los libros. Hasta ese momento, según parece, solo estaban impresos los de primero y segundo de primaria. Nada más esos. Ordenó también a la Secretaría que hiciera todo lo necesario que imprimiera los libros que se ajustaran a los programas de estudio vigentes. Que en ese momento eran los de 2017. Y siguen siendo los de 2017. Es decir, había tiempo suficiente para ordenar las cosas, para imprimir los libros que correspondían a los programas vigentes y cumplir con otro punto que pidieron las asociaciones que se ampararon y que la juez concedió. Y esto es que los libros estuvieran en las escuelas a tiempo. Pero no cualquier libro. Los libros que se ajustaran a los programas vigentes y hubieran sido elaborados conforme al procedimiento de ley que incluye también la revisión por parte de expertos, padres de familia, maestros, etcétera, de esos libros antes de que sean impresos y distribuidos. El gobierno ha desacatado, desacatado categóricamente esa resolución de la jueza. Es decir, hay un acto de ilegalidad palmario. No hay la menor duda de que el gobierno omitió o no hizo caso de la sentencia y continuó elaborando, imprimiendo y distribuyendo libros. Entonces hoy nos encontramos con que ya están impresos quizás todos los de primaria. No sé si los de secundaria porque todo esto ha sido además precipitado, mal hecho. No se ha tenido tiempo de hacer las cosas bien, de consultar. Ha sido el deseo de imponer, de traer, digamos, con prisa una filosofía, una manera de hacer la educación que no es la que probablemente, o seguramente no es la que corresponde. Entonces, en esas prisas además todo se ha hecho mal. El punto es que hoy están impresos quizás todos los libros de sexto, con miles de problemas que ya hemos visto, con enfoques de enseñanza muy cuestionables, que entre otras cosas y quizás de lo más grave, dejan fuera esos aprendizajes básicos, introducen doctrina, y no solo doctrina, propaganda. Porque lo que se dice de las elecciones de 2006 o de marchas recientes, eso no es ni siquiera doctrina, no llega hasta allá, es propaganda vil y llana del régimen. Bueno, pero el punto es que hoy el gobierno dice, no hay un amparo. Eso dijo el presidente, según acabamos de escuchar en una mañanera la semana pasada. ¿Cómo que no hay un amparo? Es obvio y claro que la resolución de la jueza está vigente y que el gobierno sigue profundizando en el desacato. Si es que cabe esa expresión, es llover sobremojado y llover sobremojado otra vez, a pesar de las mil advertencias y mil señales. El gobierno entonces ha puesto a la sociedad en este momento en un dilema que realmente es muy serio, muy triste, que consiste desde la perspectiva del gobierno en decir, ¿quieren libros de texto? Son estos y si ustedes los aceptan, están de acuerdo con la educación pública. No quieren los libros de texto porque dicen que son defectuosos, a pesar de que yo digo que son unos grandes libros de texto, son ustedes unos ultramundanos que siguen en la lucha de 1959. Es un dilema muy tramposo, es un dilema muy perverso, porque no puede llevar sino a la confrontación y a la polarización. Ese dilema no tendría que haber existido si el 25 de mayo el gobierno hubiera acatado la sentencia de la jueza y hubiera estado dispuesto a escuchar, salir de la opacidad. ¿Cómo es posible que día que se han hecho consultas y los documentos supuestamente probatorios o probatorios de esa supuesta consulta están en reserva? Una consulta pública, los documentos de esa consulta pública, pública, están en reserva. Es que la contradicción, el absurdo es increíble, es de no creerse, no lo pasa a un niño de tres años, pero así lo plantean. La opacidad, el clandestinaje, es casi un fraude esto. Entonces, lo grave es que hoy estamos en ese dilema. En tres semanas se inician clases y ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Él dijo que ya repartiré el libro. Y sigue repartiéndolos. Entonces, hay tres entidades... Le vale madre la ley, es impresionante. Por eso las conferencias de la tarde, ¿no? Bueno, entonces se plantean las conferencias de la tarde porque ahí vamos a explicar. Eso va a ser un ejercicio de retórica. Va a ser un... Perdón, voy a usar una palabra quizás todavía más ilustrativa. Va a ser un circo. Un circo en el cual se va a armar un montaje para mostrar algo que no es, algo que no se hizo. Tres entidades se amparan. Hay dos entidades que son Jalisco y Guanajuato que ya decidieron... Chihuahua también, Maru. Ahora voy al caso de Chihuahua. Hay dos, Jalisco y Guanajuato, que ya determinaron no distribuir los libros en acato a la sentencia judicial. Exacto. No hay una ilegalidad en la decisión de esas dos entidades. Por el contrario, la ilegalidad está en quienes persisten en la idea de hacer la distribución que está detenida por una orden judicial. Algo muy importante que han dicho esos dos estados es que no van a dejar a los niños sin materiales. El argumento del gobierno es si esos libros no se entregan, los niños no tendrán con qué educarse. Y de hecho, es curioso, pero los máximos defensores de estos libros dicen ¿pero de qué se preocupan en relación con la calidad de esos libros si solo son un material? Un posible apoyo para el aprendizaje. Y eso es cierto en las escuelas que tienen más recursos. Las escuelas privadas quizás los usen poco y las escuelas públicas con más recursos quizás los usen poco. Pero las escuelas que más los requieren son las escuelas en donde las carencias son mayores. Son las escuelas en donde no hay recursos para otros materiales didácticos, en donde no hay bibliotecas. Porque dicen también en el gobierno los quienes defienden esto que los niños vayan a las bibliotecas. ¿Cuáles bibliotecas? ¿Dónde están? ¿Dónde está la biblioteca del aula? ¿La biblioteca escolar? ¿La biblioteca del pueblo? ¿La biblioteca del municipio? Eso no existe. No ha habido un peso de inversión en bibliotecas en estos años. Así es que esto además es terriblemente grave sobre todo para esas poblaciones pobres y vulnerables. Entonces, regresando al tema de Jalisco y Guanajuato, esas dos entidades dicen no vamos a dejar a los niños inmateriales. Jalisco, en los dos estados hay gobiernos que llevan ya varios años en funciones, se han preocupado por dar vigor a la educación desde la perspectiva de los estados, tienen buenos equipos locales, son estados que históricamente tienen densidad cultural, densidad educativa, aparatos educativos propios de décadas atrás que les permiten plantear este tipo de alternativas. Ojo, no están dejando a los niños inmateriales. Eso es lo que el gobierno tratará de decir. Si no son nuestros libros, no hay nada. A pesar de que ellos mismos después digan que esos libros quizás se puedan usar o no se puedan usar. Y esos dos estados están haciendo una inversión propia importante. Es una tristeza que haya recursos públicos federales mal utilizados que no vayan a servir a su propósito y que esos dos estados tengan que seguir la ruta que ya plantearon. El caso de Chihuahua es diferente. Ese estado fue todavía más lejos. Interpuso una controversia constitucional. Es decir, la gobernadora de Chihuahua acudió a la corte en días recientes para decir que no, el gobierno del estado de Chihuahua no había sido consultado en este proceso. ¿Cómo lo dispone? La constitución, el artículo tercero, da ese derecho a los estados a opinar sobre programas de estudio. No ha sido consultado en relación con ningún programa de estudio y en consecuencia los actos que se han venido haciendo que se tendrían que derivar de los programas de estudio. En concreto, la elaboración y distribución de los libros de texto son ilegales y que el estado de Chihuahua en consecuencia no va a distribuir los libros. Es una actitud todavía más radical. Bueno, los chihuahuenses siempre han sido muy bravos en estas cosas, en la defensa de su identidad y su noción de lo que les es propio. Vamos a ver qué deciden otras entidades gobernadas por la oposición. Los gobiernos morenistas ya han anunciado todos que van en un desplegado firmado por las gobernadoras y los gobernadores correspondientes que van a distribuir los libros. No hay una crítica. No hay nada. Es decir, entra aquí lo grave es que el sectarismo o lo partidista se vuelve acrítico en relación con el problema que atañe a los niños, jóvenes, familias y el futuro de esos estados en donde gobiernan. ¿Cómo es posible que haya antes la preferencia por plegarse a una indicación política jamás educativa? Porque esto no tiene pies y cabeza en la educación, no tiene sustento en el artículo tercero constitucional antes que en la protección que la ley dispone y que tutela los derechos de los niños y los jóvenes a una buena educación que les dé sentido de futuro, una educación integral que recoge el patrimonio de la humanidad en las ciencias en otros conocimientos que aleje fanatismos que destierre prejuicios que siempre sea laica y no solo en el sentido religioso sino en el sentido de aprender a pensar a crear un criterio propio a que desde los primeros años de la educación los niños adquieran las bases para ir desarrollando conceptos al principio sencillos hasta mecánicos aprender a sumar a restar a leer a escribir lo básico a ir discerniendo poco a poco y que esas categorías esos conceptos se vayan haciendo más elaborados más complejos y que gradualmente vayan construyendo un criterio propio creo que José lo decía muy bien hace un momento ya cuando lleguen a la adolescencia pues irán teniendo ideas propias pero construidas con base en los elementos que les den sustento no en base en el dogma no en base en la repetición vamos